El clavadista juvenil Rodrigo Romero, en busca de cumplir el sueño de ser un digno representante de México, alienta a los jóvenes a practicar un deporte que disfruten para canalizar positivamente su energía. Yo empecé a los tres años a nadar, estaba en un club, y justo después de mi clase de natación, yo me pasaba jugando en la fosa de clavados, y yo por diversión, siendo un niño así jugando, me contactaron con un entrenador en el Comité Olímpico Mexicano, y así fue como yo, o sea, me hicieron una prueba en el comité, y pues quedé y ya, desde ahí empecé como clavadista. Y estuve en bastantes deportes, estuve en hockey sobre hielo, estuve en fútbol, estuve en karate, estuve en otros deportes, pero no me llamaban tanto, pero el agua siempre me llamó a mí, siempre me ha gustado mucho el agua. La adrenalina que se siente al momento que te paras y te avientas, el tiro ese vacío que se siente en la panza, al momento que vas cayendo, eso fue, yo creo que, la determinante. Rodrigo Romero participará en el Mundial Juvenil de Clavados a celebrarse en Kiev, Ucrania, del 20 al 29 de julio, donde aspira a obtener el pase para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se celebrarán en octubre en Argentina. Siempre voy con la mentalidad de ganar, nosotros vamos con la mentalidad de ganar, y pues obviamente ser uno de los finalistas, primero, y concentrarnos en ganarnos esa medalla y dejar el nombre de México en alto. Con información de Marisela Barrón e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.